pero hay una y por la escuelita para adentro pensaba yo entregar esa y cruzarnos el río y recto para no venir a dar la vuelta no los carros no nos cruzamos a pie al río vaya a ir del año 80 muy la sede y ahí salía a salir para allá para la escuelita y de ahí arriba y las dos de aquí de este lado y si vamos mejor a calderones pasamos de allá para abajo y luego nos quedamos de último aquí lo que pasa es que están diferentes lugares se están separados y fuimos a recoger las canastas hasta allá caras sucesos solo ya no está como las 11 pero salmán de la cuáles no es la última que entregamos con navidad pero es que anduvimos repartiendo es que aquí necesidad de mucha aquí nomás estamos previamente o hilo eligió los señores ancianos pero si nos vamos por ejemplo de aquí para allá está don chema este este pero le podemos pasar dejando 50 dólares también porque porque don chema también está yo me acuerdo cuando llegamos para acá abajo y por una peña escondido unos boladitos lipe así todavía le andaba dando paz de que había dejado todo ahí no está todavía los cigarros pero mire vamos a pasar por la casa vamos a pasar por la suegra del pueblo no me digas que vos sos el nombre del pueblo but a toda la bicha quiere le dicen balza pero mire uno ya no puede hablar a cualquier bicha porque estas bichas ya ya te sacan chambres ya cambio mi amigo ya cambio en el de hace dos semanas para acá desde hace dos semanas para que ya cambio dice ya cambio pero de víctima o sea que ya te dejo a vos ya pues es un cero de mujeres sentidas siempre lo que pasa es que a vos te lo prohibieron la hormona ya yo la hormona ya ya yo la hormona ya yo no creo que la hormona va a hallar hey dios yo ya que es un lleno de cosas jocote yo si voy a robar estos dos hay porque no lo que no lo que está muy peludo los árboles vaya ahora me van a limpiar el bopo desgraciado por lo menos eso si no le voy a dar vueltas al otro lado a la lámpara si soy bruta no había caído que andamos en los terrenos ay te la he igual que otra a donde estamos a donde estamos no le falta que lleguemos a la casa de ella de verdad que a vos si te quedas mira como soy de oriente va de andar desorientada tu amigo el amigo de la negra ajá mira el campo necesitamos terapia con la Wendy ay si necesitamos terapia y no terapia pero no dememos usted le puede dar un buen consejo a la Carmen y a la Wendy usted dice vamos a ir vamos a ir a no se donde no se donde yo solo se el ceibillo el mango de bracho no 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 bueno bueno como estaba en Chimita como está él en la cama hasta hoy está malito o está más o menos ok le podemos pasar a dejar algo vaya permiso esperala ahí yo lo conozco el mango la delicia cara sucia cara sucia y la barra la barra y el Ibiza el Ibiza y con quien has ido ahí con mi mami ah ok con tu mami buena que tal don Chimita aquí le podríamos pasar a dejar de parte de los suscriptores a 50 dólares mire para que pueda comprar alguna medicina o algo aquí está don Yona don Yona don Yona ¿dónde está? ahí está aquí estoy yo soy Jonathan ¿cómo está? grave mi hermano está malito estoy grave todavía sale a andar caminando ya no sale ya no sale a andar caminando no puedo no ha ido donde mi papá no ha ido donde mi papá no voy no me llevan quiero irle a cantar una canción a mi hermano ah si ahorita que está bien él debería de llegar a cantarle una cancioncita ¿dónde está él? ahí en la casa siempre ah si no me llevan si Yona lo quiero viejo ¿sabes por qué? ¿por qué? porque porque ya me regaló un cestavito y lo voy a dar un viejo y me lo robó de verdad ¿sabes qué me dio? ajá un boletito de aspira de corazón entonces él murió ah de verdad lo castigó el señor bueno ¿sabes cómo se llama? ¿cómo se llama? se llama ¿Felipín? ¿ah? ¿cómo se llama? Felipe no, no Jorge don Jorge ah, nano zanahoria se llama ah, zanahoria tú estás malo de hoy yo estaba bien yo estaba bien grave y los católicos me regalaron todos mis centavos y los vamos me los robó imagínese no, motocito de aspirina medio pues ¿es la castigó al señor? sí, porque murió ayúdame yo estoy grave aquí le vamos a dejar entonces otro centavito mire pero ahora que no se lo roben yo le voy a vender cuídelo mucho ¿qué va a comprar? muerto ah, eso es bueno primero Dios que no se lo robe porque si se lo roban le va a castigar al señor jajaja yo también ¿qué es esta bicha? ah, esta bicha es una loca que nos encontramos por ahí en la calle nos recogieron ¿qué es la gente? es de la barra ah, oiga jajaja o lo de la barra y loquita ya me va jajaja si, por ahí la encontramos entonces esta bicha no la conoce usted mire, ella aquella 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 si yo lo voy a bendecir bueno, ese es de parte de las personas que siempre mandan ayuda bendito señor para los suscriptores bendito señor yo estoy malo si yo estoy malo y que esto no se cura si no, ya me dijeron que no se cura es la presión la cabeza y el corazón que va a curar pero ahí está luchando al dios le dé la gloria le clamo yo que me guardes hermano yo le digo a ella yo voy a venir mi hermano no me déjate te puedes regallarme dice ella me dice si ella es mi mamá jajaja es mi mamá y si nos canta una canción ahorita ¿eh? más allá del sol ¿cómo? más allá del sol ¿se la sabe? ¿quién va a cantar? ¿usted? más allá del sol ¿nosotros le vamos a ayudar? más allá del sol ¿cuál va a cantar? otra, otra ¿cuál va a cantar? le voy a cantar una déjale pues déjale pues es la que yo le quiero ir a cantar a mi hermano ajá a mi papá sí a ver me iré por el camino para no volver jamás me iré por esa tenda me iré por ese valle para no volver no volver digamos camino de los hombres camino de los santos que recitará mente mi pie por la fe gloria al Señor que esperas peregrino van a caer en el camino el vela tus pitadas y te preservará irán cantando y llorando los que llevan la simiente y volveré volveré está yendo la semilla el Dios de la gloria me va a recibir eso le irá a cantar a mi hermano yo sí a ver cuándo se da una vueltecita por ahí a ver cuándo pueden las nubes